Una noche de historias de terror en la pensión Darías lo que fuera porque yo te hiciera este trabajo De verdad, darías lo que fuera Además, el infierno está lleno de gente a la que le debo mucha plata y no me puedo aparecer por ahí Yo me casé con el mismitico diablo Su yerno es nada más y nada menos Lucifer, o sea, Satanás Pezuña Satanás Les voy a contar esta historia, pero solo para que aprendan a no ser codiciosos Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica